Esa hechicera gitana Salud, amor y fortuna Si se lo piden, no debo bien Para el mar de amores, tumbas y flores Pa' subir al cielo, vente al paralelo Pa' ver las penas, vente a canaletas Pa' encontrar novios, ver casanando Gitan, hechicera, marabón Gitan, hechicera, gitana, marabón Tan llena de gracia, marabón Más guapa que el sol Gitan, hechicera, marabón Gitan, hechicera, gitana, marabón Romántica reina, marabón La que nos parió Es verdad que sueña despierta Anda y se deja querer Tan mujer y tan hermosa Y le viene su poder Ella tiene poder Ella tiene poder Barcelona es poderosa Barcelona tiene poder Su paso de gracia, su poder Los niños que lloran, su poder Su juzgar palabra, su poder La bro de la rana, su poder Gitan, hechicera, gitan, marabón Romántica reina, marabón Bajo el marqueso Gitan, hechicera, marabón Gitan, hechicera, gitana, marabón Romántica reina, marabón La que nos parió De par en par A todos les abre su corazón Sin excepción Sin excepción De raza ni condición Humildes trabajadores Grandes poetas Que le han cantado al amor Y una sagrada familia Se ha levantado Su interior Pa' en el mar de amores Rumba sin flores Pa' subir a cielo Vendo al paralelo Pa' ahogar las penas Fuente canaleja Pa' encontrar novio Me casan, a chiquita, en hechicera, marabón Hechicera, gitana, marabón Romántica reina, marabón La que nos parió Es la que sueña despierta Jamás se deja querer Tan mujer y tan hermosa De ahí le viene su poder Ella tiene poder Ella tiene poder Barcelona es poderosa Barcelona tiene poder Ella tiene poder Ella tiene poder Y auspita Y auspita Y auspita Y auspita Gracias por ver el video